Y las palmas arriba todos, con las palmas arriba los hitis, cumplea que bien está, el loco Pepe Mendoza, nos vamos muy pronto con los hitis, totas esto es para vos, gracias totas por estar con la cumplea siempre, vea. Se anda comentando, que anda vigilando, con esa ropita, esa gorrita que hago de dar, camisita blanca, pantalones negros, y los zapatitos, tienen que brillar. Tienen que brillar. De que nace palmas, es un gato la palma, los hitis, para el pepo toda la gente de Seiza, eso, vamos loco Pepe Mendoza. Chapa y pistola de mentira, no me la ven a agitar, si por no sos policía, solo sos seguridad. Gracias por todo, nos vemos. Chapa y pistola de mentira. Chau, gracias. Qué lindo lo que eres, qué lindo, eh. Chapa y pistola, mucha música, buena música, bien fuerte el aplauso, me han hecho llorar, eh. Mirá que es raro que yo llore, pero no importa. Gracias a toda la gente que hizo esta sorpresa, esta cosa linda, esto que es tropicalísima, con mucha buena onda y para todo el país. Y cuánta gente dice, queremos más, queremos más. Si vos querés más, te podría venir bien un par de chimentos, así que podés recibir todos los chimentos de la movida tropical y bajar música gratis. Es muy fácil. Manda la palabra gratis al 70700. Te repito, envía gratis al 70700. No te olvides, eh. Otro más, escuchá esto con esta música. Te digo que el próximo viernes, el próximo viernes, escuchá muy bien. Porque en Fantástico, viernes 22, canta Amar Azul, un poquito de música. Súbele, súbele. Baile, país, baile. Esto se baila en Fantástico. Y además, además de Amar Azul, uno más que es un grande, un grosso, que estuvo acá y va a estar en Fantástico. El viernes canta Oscar Belondi. Para vos, cosita, para vos, en Fantástico Bailable, canta la repandilla. Fantástico Bailable, la repandilla de Amar Azul. No te olvides, ¿dónde queda? Avenida Rivadavia, 3, 4, 7, 5, el 11. Papá, otra más, pegarle, pegarle, otra más, otra más. Mira, opa. De la repandilla a Amar Azul, te digo así, suavecito, suavecito. El 2 de agosto, el 2 de agosto, la barra en el Gran Red. Atención, maravalleros. El 2 de agosto, el 2 de agosto, el 3 de agosto, la barra en el Gran Red, y vos no podés faltar. No te olvides. La barra, perdón, perdón. Atención, la barra, la repandilla, Oscar Belondi, y hay mucho más. Pero por ahora, te digo aquí por Tropegrísima, tenemos saluditos por el Día del Padre. A todos los padres, un beso grande, con cariño, y a los compañeros de trabajo también. A la gente de Life and Welcome, un beso grande. Para vos, Humberto, un beso grande. Y para vos, Beto, gracias por el regalito. Señores, saluditos del Día del Padre, aquí, en Tropegrísima. Disfrutando para toda la gente de Tropegrísima, te pique gracias. A toda la gente de San Juan, a toda la gente de Mendoza, a la gente de Chaco, a mi amigo Juan Enrique de La Matanza, le mandamos un saludo muy grande, que siempre nos acompaña, de 20 a 24, con toda su gente que nos viene a saludar y a estar aquí con nosotros. Ahora sí, señoras y señores, ya está aquí. Los aplausos bien fuertes para recibirlo. ¿Cómo ando, maestro, eh? Bien, contento, contento de estar acá en Tropegrísima, junto a esta gente hermosa. Y bueno, aprovechando el momento, gracias por el espacio. Y bueno, saludando a toda la gente que está en casa. La gente de Bahía Blanca, de Uruguay, que los está viendo, la gente que está disfrutando. Vamos a ver el show de Miguelito. ¡Presentamos lo nuevo para todos ustedes! Esto se titula Inventaré. Y con las manos arriba y hacemos palmas, palmas, vamos. ¡Inventaré la forma de estar solo a mi corazón! ¡El que no levanta la mano es un cornudo! ¡Palmas, palmas, pa! ¡Nos dudas te enseñaré todo! ¡Pardon la gente de las Ferreres! ¡Y como dice! Voy a besar hasta tu sombra y sentirás que tu cuerpo te estremece con mis manos y tu labio te jugará. ¡Baila, baile, baile, baile! ¡Soy el dolor de renombrero! ¡Tú que quieras llegar, cuando quieras despegar! ¡Y tu sentimiento a paso lento! ¡Se va a iluminar! ¡De mí se va a enamorar! ¡Y con las manos arriba y sin la vida! ¡Tú que quieras llegar, cuando quieras despegar! ¡Soy el dolor de renombrero! ¡Soy el dolor de renombrero! ¡Soy el dolor de renombrero! Y como dice la gente, vamos a venirnos del momento, ya estoy lento, lento. Este fin de semana, Morena, perdón a la gente, Morena, también, a la gente de Corrientes, Chaco, yo me voy la semana pasada, ya estoy lento, lento. Y el grito de todas las pibas, vamos a aprovechar el momento, hasta quedar sin aliento. Y el grito de todas las pibas, ya estoy lento, ya estoy lento, ya estoy lento, lento. Y para la gente de Uruguay, para el Colo, muy pronto, llegadito de Uruguay. Y esto dice, y con las manos arriba, le hacemos palmas, le hacemos palmas, porque esto es una fiesta. Y fíjate que llegó, esto es el pigarito. Palmas arriba, palmas ahora, el que no hace palmas se pone la borra. Y nuevamente el grito de todas las pibas Sé que volverás, lo que no sé cuándo será Que sea pronto, regresa pronto En mi corazón, se sorprende un dolor inevitable Ese es tolerable Sé que volverás, lo que no sé cuándo será Que sea pronto, regresa pronto Que en mi corazón, si tú no estás, siente un dolor inevitable Que es tolerable Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien por Miguelito Qué capo Miguelito, la verdad las chicas lo tienen como loco Le rompieron todo, remera, gorrita, pero no importa Ya otro que va a romperlo todo, en el buen sentido Es el polaco que va a estar esta noche en el Fanta Fantástico, bailable de doce, no te olvides El polaco y además, la suerte de escándalo Diciéndote esto, le quiero decir a la gente Que acá estuvo, el sábado pasado Estuvo Caña Viral Y estuvo además en La Mónica, dónde está el hombre de La Mónica Está por ahí, estuvo La Mónica en una nota imperdible De Caña Viral Te presento lo que pasó en La Mónica con Caña Viral ¡Míralo! Señoras y señores, Vía Lunes, mucho frío Tres grados bajo cero Pero llegamos a La Mónica porque hay un desfile de moda increíble Las mejores mujeres y los mejores hombres van a pasar por la batalla de Tropicalísima Y eso no es todo Carlitos TV Y eso no es todo Caña Viral Y eso no es todo Porque vas a vivir la mejor noche desde acá En la zona norte para Tropicalísima TV De esta manera Le habíamos prometido para toda la gente de Tropicalísima TV Nosotros somos Caña Viral Ahí está, eso me gustó Disfrutar de estos mexicanos Disfrutar de un grupo tan clásico en México como Caña Viral Nos encanta que estén aquí en La Mónica Nos encanta que vengan a disfrutar de Argentina Muchas gracias de verdad A mí me encanta más estar acá Y más me encanta estar en este programa Saludar a la gente que nos ve Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por aceptarnos Y total, un placer estar en la Argentina Como nunca ¿Hasta cuándo se quedan? Este, ya nos despedimos de aquí de La Mónica el viernes próximo Y este, bueno, esperamos que venga toda la gente Y nuevamente de verte O sea, por ahí pueden hablar contigo y estar presentes este sábado En nuestro programa Por ahí sí Nos invitamos a que estén en nuestro programa Sí, nos despedimos de aquí de la mañana Pero estamos contigo el sábado Y ya hacemos todo Y disfrutar de tantas canciones y tantos éxitos Cuando uno ve que hay grupos argentinos Que tomaron parte de lo de ustedes Y fueron éxitos como Tampo Tampo, ¿no? Sí, claro que sí Y es un orgullo, es una satisfacción para nosotros El hecho de que siga nuestra música Agradecimiento Sobre todo agradecimiento a la gente que ha aceptado la música Que hubo grupos argentinos y músicos que hicieron nuestra música, su música Y se la han brindado a este pueblo, a la gente que nos mira A tu programa, a ti Yo digo, ¿cuántas veces se han venido a la Argentina? Eh, veces se han venido muchas Estamos venido dos veces por año Gracias a Dios, gracias a Sebas Producciones Haas Producciones Y bueno, la verdad es un placer Contentísimos Mira a la gente, escucha el ambiente La gente está loca aquí ¿Qué tema le dedicarían a la gente? Es decir, a mí me gustaría dedicarle, Cañaveral, a este tema Bueno, yo le dedicaría a un tema que yo grabé Que se llama ¿Tienes finas el rosal? Un clásico Un clásico de Cañaveral Y el tema dice Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido ¿Cuál es el que te quedé niño? Con el alma a misiones Más resultas como todas Fue un error haberte amado ¿Qué tema le darías a las chicas? Lo que han hecho que esto brille aquí es el éxito de No te voy a perdonar Que también lo grabé en 1998 Y dice Tú decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme Con esto me vas a matar Exclusivo para toda la gente Tropecualísima Mis amigos de El grupo Cañaveral Espectacular, papá Increíble Cañaveral para vos A lo grande Bueno, un poco Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Si no tendrás que pagar Yo te voy a perdonar Con lo que hiciste conmigo Si no tendrás que pagar Yo te voy a perdonar Y así pasaron los mexicanitos, esos hermanos que estaban ahí con la tota. Bueno, nosotros seguimos acá, sí, en Tropicalísima TV. Bueno, y nos podés contar, por ejemplo, de dónde nos estás mirando, mandarnos tu saludo por ahí, si tenés ganas. Nos podés mandar a Tropi espacio tu saludo al 70705. Nos mandas Tropi espacio 70705 el saludo que vos nos quieras dar. Ah, y acá tenemos algunos saluditos, mira, dice uno. Para vos, Morocha Violeta. Ay, son las más cumbieras. Gracias. Abrazo, tota, gracias por volver. Besos, Xavi. Saludos a la tota, Violeta y Carlitos. Soy Mariela de Bolivia. No, a ver, otra vez, gracias. De Bolívar, provincia de Buenos Aires. Ahora sí cambiamos el cartelito. Muy bien, gracias a todos los que se están mandando saludos, la verdad. Acordate que también nos podés seguir por Twitter, arroba Tropicalísima TV. Y si no, por Facebook, facebook.com, espacio Tropicalísima TV. Y hoy, en Fantástico, no te lo podés perder, porque, por supuesto, hoy en Fantástico, ¿en dónde si no? Ahí está el polaco y sonora escándalo. Las chicas gratis hasta las 2 de la mañana. Si los caballeros, 2 por 1, hasta las 2 de la mañana. ¿En dónde? En la avenida 3.400... En la avenida Rivadavia, 3.475, en el barrio de Once. Y ahora vamos a seguir con nuestra música. Bien arriba, bien arriba, porque él está acá. Ya está preparado. La nota lo anunció al principio del programa. Que no sé qué problema tenía. Bueno, no sé, qué sé yo. La cuestión que él está en el piso. ¡Gabriel Díaz! Buenas tardes para la gente de Tropicalísima. Las manitos bien arriba, arriba, arriba. Cariño grande para la gente de Cori, que estamos esta noche. Para la gente de Milenio. Barulo dice sí, a ver. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que no lo soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la tona en un broso de papel. Un amante improvisando, un misterioso apasionado que te dio una cita en ese hotel. Desnúrate ahora y apaga la luz un instante. Y llame el amor como lo anujones, tus amantes. Te juro que hoy es la última vez que te vuelvas de mí. Que me engañan. No fue a mi mano la que te escribieron la carta. Y han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Y en mi corazón, hoy yo la desvenga por dentro. Pero te dejo y me marcho para siempre. Amor. Para la gente de Chaco, muy pronto. Para la gente de Formosa, muchísimas gracias por confiar. En Gabriel Díaz, muchísimas gracias. Seguimos presentes. Para la gente tropicalísima, muchísimas gracias por la oportunidad. ¡Cumbia! Para la gente de Mendoza también, si los quieren, muy pronto. ¡Vamos! Acordeón, acordeón, ¿qué pasó? ¡La cumbia! ¡Cumbia! Sí, claro que estoy llorando. ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Y aplaudir que te va destrozando mi vida. O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. Y no, y no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí. No te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme. Y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y lo dudo. Y me lligarás por un beso en mis labios. Y tu piel tocará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Y voy a burlarme de haberte arrasado. Me arrepentirás de haberme conocido. Porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver y me mandes. A chillar a otra parte. Los aplausos bien fuertes para Gustavo El Tecla. Tecla, querido, gracias por estar aquí con nosotros. A vos te digo, en Minicota Ribeiro vas a poder encontrar una amplia variedad de productos de informática, de audio, de telefonía, de muebles. Defines y todo lo que necesitas con un sistema de financiación a tu medida. A tu medida. Minicotas. ¿Y cómo? Sí, por supuesto, Minicotas Ribeiro. Son pequeñas. Pues en Minicotas Ribeiro tenés de todo. Te ofrecimos la tarjeta Ribeiro. Usala para sumar puntos con tus compras. Y cajealos, por supuesto. Por importantes premios. Solicitá ya tu tarjeta Ribeiro. No, miles de productos te están esperando. Acercate a cualquiera de sus 65. Son 65 sucursales. ¿Dónde? Minicotas Ribeiro. ¡Papá! Increíble. Yo disfruto de Minicotas Ribeiro. Así que le mando un saludo muy, pero muy grande. Ahora sí, yo le digo, el señor de la noche. Yo digo, de Monique, ahí usted tiene el champagne en todos los lugares. Vamos a hablar con mi amigo Horacio Lamónica. Bienvenido, gracias. ¿Cómo te va? Horacio, querido. ¿Estás bárbaro? Bienvenido. Hemos pasado un fin de semana espectacular. Sí, la verdad. Y nos seguimos sumando a todo lo que nos ocurre en todas las cadenas de la Mónica. Así que estamos contentos de que estés aquí con nosotros. Correcto, correcto. Le quiero agradecer a la gente de Zárate que vino el lunes, estuvo lleno. Se llevaron sus CD también. ¿Te acordás que el sábado pasado? Y que nos mandaron un saludo muy, pero muy grande a toda la gente de Zárate que la hemos pasado muy, pero muy bien. Correctamente. También a la gente de Zona Norte que viene a la Mónica de Panamericana. A Carlitos TV que es más que habitué ahí que estuviste disfrutando de un partido de fútbol junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, donde lo acompañaste a Carlitos. Sí, correcto, correcto. Estuvimos ahí, estuvimos bárbaros. Nos atendieron espectacularmente. Así que le mando un agradecimiento a Carlitos, al gobernador, a todos. Y también, bueno, te digo que hoy sábado en la Mónica de Panamericana va a estar Sonora Escándalo también. También, así que nos esperamos en la Mónica de Panamericana en Torcuato. Y también, bueno, quiero decir que el martes 19 abrimos Zárate, abrimos Panamericana, abrimos el Resto Bar. Así que en Zárate va a estar... Como para festejar el Día del Amigo. Correcto, correcto. Toda la gente vamos a festejar. Así que, bueno. Y a la gente de la Club les quiero mandar un saludo grande porque el sábado debemos estar, pero disfrutamos, con Cañavera, le selló un sorpresa que vos le brindaste a toda la gente. Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bueno. Y bueno, le quiero decir que el 19, va a estar, el martes 19, va a estar Damas Gratis en Zárate. También va a estar en la Mónica de Panamericana. Y en el Resto Bar va a estar la Nueva Luna en vivo. Así que los espero el martes también 19, que vamos a estar ahí. El 19 en Vidú también vamos a tener a la Nueva Luna. También, también. Así que, bueno. Gracias, Bracito. Nos vemos. Se queda acá con nosotros después. Nos vemos dentro de un ratito, total. Vamos, gracias, Bracito. Increíble lo de Horacio Ribeiro. Y digo, che, ¿sabés lo que me faltó? ¿Yo sabés lo que me faltó? Mis amigos de Minicuota Ribeiro, cuando dicen, escúchame, ¿qué no das, Minicuota Ribeiro? Minicuota Ribeiro te ofrece Pava Eléctrica Philips HD 4678 a 299 pesos. En 12 minicuotas fijas de 29 pesos con 99. Minicuota Ribeiro. Primero la gente. Claro que sí, minicuota Ribeiro. Yo compré el otro día una cocina. Después me compré una heladera. Y después todo como minicuotas, cuotas chiquititas, chiquitas, pequeñas, así como Bianchi, así. Medio metro, medio polvo, medio cosa. Señoras y señores, está aquí en Tropicalísima TV. Lo tenemos aquí con nosotros, con toda su banda. Lo recibimos nuevamente al señor Javier Aníbal. Quiero sentir las ganas de verte. Quiero luchar por tenerte. Quiero vestirme para ti. Quiero sentir que mueres por mí. Y quiero un amor verdadero. Quiero sentir que con un beso vuelo y sueño con encontrar a esa mujer que me sepa amar. Que sepa querer, que sepa besar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Que sea sincera, que mucho me quiera, es lo que quiero encontrar. Que sepa querer, que sepa besar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Que sea sincera, que mucho me quiera, es lo que quiero encontrar. Una mujer de verdad. Una mujer de verdad. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Y estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Y estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparados Yo siempre con mi peinao arrebatado Y ella con su mini falda medio lao Yo siempre con mi peinao arrebatado Y ella con su mini falda medio lao Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Y estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Y estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Sabor En la plaza fue ese día que me enamoré En la plaza fue esa cruz que yo le regalé Ni loco yo me hubiera imaginado que solo por andar despagando